Apartamentos en venta en la Costa del Sol, Los Arqueros Golf, Benahavis, Marbella. Constan de unas increíbles vistas panorámicas del Valle del Golf y el mar. Modernos apartamentos con especificaciones de lujo en el famoso complejo Los Arqueros Golf, con seguridad 24 horas. Avalon es un complejo nuevo situado en una de las mejores áreas de Marbella, Costa del Sol, el prestigioso campo de golf de Los Arqueros, a 20 minutos de Estepona. El complejo residencial tiene un encanto natural, con sus vistas al mar y al golf, calles amplias, piscina comunitaria y bellos jardines. Nueva fase en la Costa del Sol y a nueva fase de Avalon mantiene la apariencia de Villa Mediterránea. Distribuida en ocho bloques de apartamentos, todos con tres plantas y coronados con espectaculares áticos con sus pérgolas y fantásticas terrazas. Apartamentos en venta en la Costa del Sol, Marbella. Dos y tres dormitorios. Lujosos apartamentos y áticos de dos y tres amplios dormitorios con dos baños y lujosos acabados. El complejo consta de ascensor, piscina comunitaria, jardines, garaje en el sótano y trastero incluidos en el precio.